Estamos en la Utebrunen. La Utebrunen es un valle que está ubicado entre dos montañas, una acá y la otra cadena de montañas acá, y queda a unos 20 minutos en tren de Interlaken. Hoy vamos a alquilar unas bicis eléctricas para ir a unas cascadas. Lo que podrías hacer es tomar fotos, cruces aquí. Probablemente es mejor tomar la primera gondola. Pueden subir aquí es difícil. Podría ir abajo, pero, sinceramente, puede ser ice. Puede haber ya cerrado el camino porque está en la luz. Voy a llevar la primera gondola solo a Gimelwald, que es una buena ciudad que puedes visitar. Después puedes bicicleta, que es una calle, es muy fácil ir a Muren, visitar un poco, cruces, que es bastante plato, es fácil. Después puedes subir aquí y ver que hay una calle. Ahí arriba, a ver si se ve. Ahí arriba, todo, o sea, acá vamos a subir y ahí arriba tiene que estar el pueblito. Y ahí vamos a seguir, todo por acá. Y vamos a terminar bajando en la otra punta, cerca de la estación. Todos los campings ahí. Me di color agua. ¿Ves cómo se ven? Vamos andando en la bici y vamos como pasando las nubes. Impresionante. En las cuadritas. Quiero vivir acá cuando me jubilan. Miren el parapente, hay dos hojas. El valle tiene apenas 8 kilómetros, es súper chiquito, 8 kilómetros de ida y 8 kilómetros de vuelta Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir hasta las cascadas y de las cascadas vamos a tomar un teleférico Que nos va a llevar hasta arriba de toda la montaña, hasta un pueblito que se llama Greenswood, algo así Acá pongo el nombre porque no me acuerdo Y de ahí, de ese pueblito vamos a subir toda allá arriba por la montaña y vamos a bajar de vuelta en otro teleférico Y ese recorrido con paradas y todo nos dijo que va a tardar más o menos 2 horas y media Pero bueno, lo vamos a hacer bastante despacio y vamos a ir filmando y entrando a cada punto turístico Esa es la entrada y al fondo están las cataratas, así que vamos a ver qué onda Estamos en la búsqueda de guantes, no hace frío pero en la bici es como que se te congela la mano Acá hay como una tienda de souvenirs antes de subir Así que vamos a preguntar si va de acá Ponele este buzo 59 La entrada está a 14 Suban en ascensor si puede Cansa bastante la verdad Es impresionante esto Hace bastante herida acá Y aquí vamos a verак Una de las cascadas y fue hermoso, la velocidad con la que cae el agua y el sonido que hace es súper impresionante, ahora vamos a subir al teleférico y vamos a ir al pueblo que está ya al vivo, ahí estamos llegando a la tómbola, no sé si se llega a ver, a ver si se ve ahí, la estabilidad no te la robo bueno acá compré los tickets que salieron 6 francos suizos para subir con las bicis y vamos a subir ahí con las bicis, ahí hasta acá sale el mismo precio con bicis o sin bicis, así que bueno ustedes pueden decidir qué quieren hacer ahí dejamos las bicis y esta es la cabina es de la cabina no ya no, yo me voy a ir, no me voy a ir ah, yo me voy a ir Otra opción que también se puede hacer es ir en la cabina hasta Murren que queda allá arriba y bajas caminando desde Murren hasta Grimswell. En el camino hay como esos puestitos donde tenes leña y también hay como esos fogones para hacer asado o para hacer un fogón. Una parada técnica, dos lates y este es el lugarcito. Nos vamos a comprar unos condocs porque hace demasiado frío y queremos algo calentito para comer. La cosa es así, elegís el primer paso y tenes queso, el aclette, muzarella, salchicha o pollo. Y después el segundo paso elegís si querés rebozado con papa frita o con spicy y después el tercer paso no hay tercer paso. Bueno y esto fue un día al lato de Murren. Ya estamos en el Airbnb un poco mojados. Ahora nos vamos a pegar una bucha con agua caliente. Pero la experiencia fue increíble. Además de alquilar bicis de montaña o ir a las cascadas, también pueden ir recorriendo los diferentes pueblos hasta llegar al punto más alto de Europa. Van recorriendo Lautergrunen, van a Murren o pueden ir a los otros pueblitos que están más arriba con esa misma cabina que les mostré. Las bicis se alquilan por medio día y nos salieron por persona 50 francos suizos y se pueden alquilar por día o se pueden alquilar varios días. Bueno y esto fue un día al lato de Murren. Si llegaron hasta acá por favor suscríbanse. Gracias. Gracias.